En Caramada, en una cima de colinas, Montepulciano se yergue al sur de la Toscana. No muy lejos de Siena, es la tierra del afamado Vino Novil. Los viñedos que rodean la ciudad, nutren de uva a las bodegas que consiguen vinos de una calidad reconocida por todo el mundo. Si quieres darte una escapada de Roma, Andariego, Montepulciano es una muy buena opción. Un pueblo muy tranquilo, con increíbles paisajes de la Toscana y sus viñedos. Una plaza hermosa, rodeada de edificios históricos y calles que te hacen creer que estás en un cuento de hadas. Quédate a ver el video completo, aquí te explico cómo llegar y qué hacer en un día en Montepulciano. Suscríbete y dale like al video. Andariegos, muy buenos días. Amigos, ya nos encontramos aquí en la terminal de Roma para tomar lo que es un tren a lo que es a Montepulciano. Vamos a conocer la Toscana, vamos a decirles qué hacer allá. Así es que aquí les decimos otra opción para conocer Roma, para salir de la ciudad y para que se la pasen increíble, amigos. Si quieren viajar, amigos, en tren como nosotros, pueden conseguir sus boletos en línea en Tren Italia. Aquí abajo les dejo la descripción de la página para que entren y los compren y ahora sí que ahí se pueden ahorrar un buen dinero. A nosotros, a ir a Montepulciano, digamos viaje redondo, nos salió en 36 euros aproximadamente por persona. Ida y vuelta, entonces está súper bien para conocer la Toscana italiana, amigos. En la estación de Roma, amigos, encontrarás pantallas que te indican desde qué andén saldrá tu tren. Ya estamos en el tren regional hacia Montepulciano. Vamos a hacer varias escalas, así es que, pues, acompañanos a disfrutar de este increíble día en la Toscana italiana, amigos. Son las 7.12 en punto de la mañana y el tren salió a tiempo. Así es que, para que lo consideren, si son esas personas que llegan tarde a todos lados, Roma y Europa aquí no aplica, amigos. Aquí los deja el tren. Levántense temprano y lleguen a su estación de tren a tiempo, amigos. Validen sus boletos antes de subir al tren andariegos. A nosotros nos cobraron 10 euros por hacerlo ya arriba. La verdad es que no lo sabíamos, entonces que no les pase, amigos. El camino a la Toscana es increíble. Te encontrarás con viñedos, campos de olivos y muchos pueblos en colinas con castillos que sobresalen. Mi esposa le compró un cappuccino a un vendedor en el tren. Dos euros. Dos euros. No, en serio. Comparación. No lo hagan, yo pensé que era más grande. Ya, aunque está largo, tenía por ahí. Vamos a ir. Amigos, estamos ya en el segundo tren a Montepulciano. Buenos días. Diez minutos llegamos. La verdad es que los trenes aquí en Italia son muy rápidos. Es un medio de transporte muy eficiente, muy rápido. Por si quieren conocer Italia de esta forma, la verdad es que les va a ir muy bien, amigos. Y los traslados de un tren a otro igual son muy fáciles. Ahí en la misma estación te bajas de un tren y enseguida te va a estar esperando el otro o simplemente busca el andén de donde sale. Estamos llegando a la estación de Montepulciano. Desde este mismo sitio sale nuestro autobús que nos lleva hacia el centro. La estación de Montepulciano. Andariegos, después de dos estaciones, después de dos trenes, estamos en Montepulciano. Ya solamente nos queda esperar un camión que nos va a llevar hacia el centro de Montepulciano, amigos. Andariegos, finalmente estamos en el centro de Montepulciano. Vamos a darles a conocer este hermoso pueblo de la Toscana italiana, amigos. ¡Y hay un tianguis italiano! Estamos muy emocionados. No veníamos preparados, amigos, para el frío que hace en Europa en el mes de abril. Mi esposa aprovechó que hay un tianguis para comprar un abrigo de segunda mano a buen precio. El tianguis se instala todos los domingos a un costado de la central de autobuses de aquí de Montepulciano. La Toscana italiana Una vez terminadas nuestras compras, comenzamos nuestro ascenso hacia la plaza principal de Montepulciano, por vías alternas a la calle principal. ¿Qué tal la subida, mi amor? Muy buena, buen ejercicio. Para comer una pasta sin remolir. Muy buen ejercicio el que se hace aquí. Qué bonito pueblo. Nos venimos a conocer aquí en Italia. De antiguos orígenes etruscos y romanos, Montepulciano fue un lugar por el que pelearon Florencia y Siena. Para el siglo XVI fue el centro de un gran fervor cultural y artístico que acogió a grandes humanistas como el poeta Angelo Policiano. Mariano Policiano Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir a la placita principal de Montepulciano, vamos a buscar un lugar donde comer y a seguir conociéndolo amigos. Gracias por ver el video. 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 Bueno, venganse con zapato cómodo, tenis con el que puedan caminar todo el día, algún sudadera, abrigo, ya que hace mucho viento y pues sí está fresco aquí. Seguimos caminando hacia la salida principal del lugar andariegos, donde encontrarás comercio, restaurantes y venta de vino. La entrada cuenta con estacionamiento y un módulo de información turística además de un mapa. Andariegos, muchas gracias por ver el video, aquí en la descripción les voy a dejar costos del traslado y de las comidas. Por si algún día gustan venir a Montepulciano, pues ya tienen algunas opciones amigos, donde comer y que hacer. Ya estamos en la central de camiones andariegos esperando la siguiente salida. Si gustan algún coctel o café, en la taquilla lo pueden pedir, tienen una barra bien surtida. Nos estamos despidiendo andariegos, gracias por ver el video, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima emisión. Gracias por ver el video.